Y empezamos la semana con nuestro recomendado literario, hoy descubre tu GPS de Gloria Mercedes y Saza y con ella estamos precisamente aquí en Panorama. Bueno, vamos a hablar de este libro, ¿hace cuánto estás trabajando en él? Trabajando en él, creo que trabajamos como unos dos años para poderlo sacar porque el tema es un tema que aunque está escrito en un lenguaje muy fácil para los niños es un poquito complejo porque es el conocerse a uno mismo, el encontrar esa guía interior que todos tenemos, ese GPS que nos dice para dónde ir, cómo llegar, entonces no es tan fácil. Bueno Gloria, es para los niños, está dirigido a los niños, pero me atreva a decir que un adulto lo podría disfrutar muchísimo y podría aprender un montón de cosas, ¿esto es lo cierto? Sí, es un libro escrito en lenguaje de niños, para niños más o menos de 12 años, pero también es para toda la familia, es para los papás, para que puedan entender y aprender a descubrir a sus hijos, a saber quiénes son, cómo ayudarlos y acompañarlos en ese proceso de crecer, de desarrollarse, de encontrar quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus pasiones. ¿Qué se van a encontrar los televidentes cuando compren el libro? Viene por capítulos, es un poco la analogía, es que todos tenemos un GPS, entonces empezamos a contarle al niño dónde, cómo es ese GPS, con quiénes está conectado, con los satélites que tiene para tener la información, hablamos de las emociones, mostrar que no hay emociones, por ejemplo, buenas ni malas, simplemente agradables y desagradables. Bueno Gloria, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama y ya saben todos nuestros televidentes que nuestro recomendado literario para esta semana es Descubre tu GPS, nos vemos, chao.